En las últimas horas en Barranca Bermeja la policía realizó allanamientos de los cuales reporta capturas por orden judicial por varios delitos a quienes señalan como pertenecientes al grupo delincuencial Los Barta, la cual según la policía se dedica al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Ejército Nacional mediante investigaciones adelantadas para desarticular expendios de estupefacientes en Barranca Bermeja lograron la materialización de cinco allanamientos en los barrios Belén, Ciudad de la Pipatón y La Paz en el distrito petrolero, mediante los cuales se logró la captura por orden judicial de seis personas integrantes del grupo de delincuencia común organizada, los del Barta, entre ellos alias Ladrillo, quien sería el cabecilla de esta estructura delincuencial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y quedaron en calidad de imputados. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación apeló la medida no privativa de la libertad. En este hecho se logró la incautación de un arma de fuego, once celulares y siete tablets. La Policía hace el llamado a la comunidad para continuar con el trabajo mancomunado al recibir información certera frente a hechos delincuenciales como este. La Policía Nacional, acudimos nuevamente a la comunidad en general para que nos siga suministrando información que nos permita lograr la captura de principales delincuentes, de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, pero en especial quienes vienen afectando en estos momentos la seguridad, tranquilidad y vida de los barranqueños a través del hurto a mano armada y a través del homicidio. Recibimos todo tipo de información y les recordamos que hay una recompensa millonaria por parte de la Administración Distrital hasta en montos de 10 millones de pesos. Toda la información será recibida por el personal de la SIJIM y se garantiza la plena reserva de la identidad. La línea 123 de la Policía sigue activa para recibir denuncias de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!